Noveno bate, Andrés de la Cruz, con corredor en tercera base, primera bola Con el doble empujó un par de carreras Dos empujadas tiene él, dos tiene Avilés, una Viñales Y la otra, Jordani Jalarcón, son las seis empujadas de Agricultores Le tira, levanta un fly largo al centerfila, Severos corre atrás, va llegando a los 400, la bola A esa, olvidenla, la sacó por los 400 pies del mártires de Barbados, Andrés de la Cruz Se ha vestido de largo y empuja dos más, pone el juego 8 a 5 y lleva de 3 a 2 Bueno, tercero sonrón hoy, de estos alazanes leñadores Y este es un batazo a lo de Spain, por el mismo medio Y ahora, si te digo, pase lo que pase en el juego Me parece que, por supuesto, no lo va a hacer por el pitcher que es Pero ya me parece que Marlon Vega, pues, mantenerlo Es perder a la posibilidad de tu mejor cerrador para mañana Bate a Juni, esquí largo de esto Lo que pasa es que, por ética, por el peso de lo que es Marlon Imagino que Michel no lo va a sacar, mucho menos ahora Para que no explote, sino hacer un cambio al término de Ine ¡Gracias!